Con su venia, presidente, presidenta, presidente, estoy en contra del dictamen porque pretende fortalecer a la burocracia y no a quienes lo necesitan, los migrantes, sí, los migrantes. Díganme quién de ustedes no tiene un familiar migrante, díganme quién no. Por eso, presenté una reserva que lo que se recaude de los pasaportes, el 15% se vaya a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el otro 15% al Departamento de Protección, efectivamente, para que a nuestros coracionales sean protegidos. Se necesitan ese tipo de recursos. Los migrantes son quienes lo necesitan. No solo se trata de dar más recursos al gobierno, sino destinarlos a la comunidad migrante. Sobre todo, cuando el gobierno de México quiere cumplir la imposición de llevar a cabo el programa Permanece en México, espero que conozcan bien ese programa, que solicita a nuestro gobierno que mantengamos a los migrantes que hacen solicitud de refugio al gobierno de Estados Unidos en el territorio nacional. Necesitamos poner a las personas migrantes al frente y a sus causas, precisamente. Los migrantes al centro y sus causas al frente. Poner sus causas al frente significa verdaderamente tomar medidas a su favor. Por eso propuse que los bienes que sean enajenados se destinen a lo que verdaderamente sirva, a proteger a los migrantes de paso y a nuestros con nacionales deportados o repatriados, quienes llegan nuevamente a su patria con un futuro completamente incierto. Desde la bancada naranja, seguiré luchando día a día por mi comunidad migrante. Cada que pase a la tribuna, les estaré recordando quiénes somos los migrantes. Y recuerden que la vida nos cambia en un segundo y que ustedes un día pueden estar en la situación de migrante. Y saben qué, que esto solamente les va a durar tres años y la vida les cobrará sus actos que ustedes hacen y que por dictadura y por imposición solamente votan en contra y no analizan las verdaderas causas migrantes. Nuevamente, voten con congruencia, es lo que ustedes necesitan, voten con valores. Esto les dura tres años y sus actos les durarán toda la vida. Es todo. Gracias. Gracias.